Música Bienvenida mujer al congreso, mujer es tu tiempo en su presencia Hoy vamos a conversar con la pastora Lucrecia para que ella nos comente la experiencia que vamos a tener en ese congreso Pastora, bienvenida, yo sé que para muchas mujeres estamos a la expectativa de este congreso ¿Y por qué llegó el tiempo para esa mujer en este congreso? Claro que sí, gracias por este tiempo tan especial, Anabel Bueno, mujer es tu tiempo en su presencia ¿Qué es lo que Dios va a hacer contigo, mujer? Hay un tiempo para todo Dice la palabra de Dios que la mujer samaritana todas las mañanas Ella iba a un pozo a sacar esa agua que ella tenía que llevar a su casa Era el tiempo que Jesús había tomado para ella Y como lo puede leer en la escritura Esa mujer cuando llegó al pozo se dio cuenta que estaba ahí Jesús Y usted lo puede leer en su casa Pero ese era el tiempo para ella Por eso este año ese es el tiempo para ti Mujer es el tiempo en tu presencia Es algo que Dios puso en mi corazón Que va a ocurrir con todas aquellas mujeres que van a estar con nosotros Y por eso te invito a ti Para que estés con nosotros en este congreso Que sé que marcará tu vida Gracias Pastora Mujeres, esta es la invitación No se limiten Llegó tu tiempo, mujer Recuerda que debes reservar Aquí están apareciendo los números en pantalla Recuerda agendar estas fechas en tu calendario 14 y 15 de agosto Te esperamos Recuerda agendar esta fecha Me conoces bien Yo te seguiré Por ti viviré Cada día Pon tu mano en tu mente y di conmigo Espíritu Santo Me dispongo Con fe A escuchar Lo que tú tienes para mí Amén ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? El mensaje le he titulado ausencia o presencia Ausencia o presencia Todos los días Usted tiene que decidir Si en lo que hace quiere la presencia de Dios con usted O quiere la presencia de Dios O quiere la presencia de Dios Esa es tu decisión Todo creyente es el templo del Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo que vive en todo creyente no se manifiesta en la vida de todo creyente El Espíritu Santo se va a manifestar Su presencia va a respaldar todo lo que haga aquel Que sea dentro de los principios y la voluntad de Dios Si no es así Va a haber ausencia de la presencia de Dios Cuando la Biblia dice que la presencia de Dios llegó a la casa de Obededón La Biblia dice que Dios bendijo a Obededón Bendijo a su familia y bendijo todo lo que tenía Cuando una empresa, un matrimonio Un hijo, en la casa, en el hogar Mete la presencia de Dios en sus estudios La presencia de Dios va a bendecir en sus estudios Si lo mete en su noviazgo va a bendecir en noviazgo Todo lo que la presencia de Dios esté metida va a ser bendecido La Biblia dice que todo lo que José tocaba Dios lo hacía prosperar Porque José estaba lleno del Espíritu Santo Cuando tú y yo caminamos Con la presencia de Dios en la vida Todo lo que esté a nuestro alrededor nos va a salir bien Y cuando algo es salir bien No digo que van a no haber momentos difíciles Pero en esos momentos vamos a estar bien Escucha, hay momentos en la vida Que no, no la estamos pasando como queremos Pero Dios hará que estemos bien en esos momentos Habrá otro momento donde las cosas nos hagan como queremos Igual estaremos bien No viviremos por las diferentes situaciones de la vida Si no viviremos con la estabilidad que nos da la presencia de Dios Pero la Biblia dice Que donde hay ausencia de la presencia de Dios Va a haber presencia de otras cosas La Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios se fue de Saúl Inmediatamente vino un espíritu malo a atormentarlo La Biblia dice que cuando la presencia de Dios se fue de Sansón Inmediatamente fue capturado y le cortaron el cabello Le sacaron los ojos y murió ciego como un bufón de los enemigos Cuando Sansón caminaba con la presencia de Dios Todo le podía salir bien Cuando la presencia de Dios se aparta de él Por la decisión de Sansón Dice que la fuerza se fue La fuerza no estaba en el cabello Sino en el Espíritu de Dios que estaba en Sansón Jesucristo dijo Que cuando un espíritu inmundo se va de la vida de una persona Una atadura, una situación Ese espíritu se va a lugares secos Pero luego regresa y si encuentra la casa vacía O sea, si encuentra ausencia de la presencia de Dios Se trae a siete peores que él Y el estado de esa persona llega a ser peor que el primero Quiero hacerles una pregunta a todos La Biblia dice Donde está el Espíritu de Dios A ver no escuchan Está el Espíritu de Dios Entonces porque tenemos cristianos atados a la pornografía todavía Porque tenemos cristianos atados al odio, al rencor, a la lujuria A la lascivia Cristianos atados a la amargura Si donde está el Espíritu de Dios hay libertad Y si eres cristiano tienes al Espíritu de Dios ¿Qué es lo que pasa? Que no has permitido La presencia de Dios no ha podido respaldar Las áreas de tu vida Porque tú no le has dado lugar Y eso es una decisión Que hoy tomas Que mañana vas a tomar Pero yo te quiero enseñar hoy Cómo tomarlas Por qué tomarlas Y los beneficios Que nos lleva a que la presencia de Dios Esté con nosotros en todo lo que hagamos Mira lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 4 O almas adúlteras No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera Pastora, profeta, apóstol, evangelista, político, empresario, profesional, ama de casa Que se quiera ser amigo del mundo Que quiera ser amigo del mundo no es decisión de Dios Es mi decisión Se constituye enemigo de Dios O ustedes piensan que la escritura dice en vano El espíritu que él ha hecho morar en nosotros Nos anhela ¿Cómo? ¿Cómo nos anhela el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es celoso Y él dice Estás con el mundo Tranquilo Vas a tener ausencia a mi presencia ¿Quieres tomar esa decisión? Yo no voy a Yo soy celoso Yo no voy a compartir Es como que la esposa quiera compartir Con la amante al esposo El Espíritu Santo es celoso Y dice Si tú no quieres que yo esté Yo soy celoso Yo no voy a estar contigo Tú dependiendo de las decisiones Las tentaciones o las pruebas Conforme tú te comportes Habrá presencia de Dios O habrá ausencia de presencia de Dios Pero te recuerdo Donde hay ausencia de presencia de Dios Va a venir presencias Ataduras Depresiones Angustias Por eso hoy muchos de ustedes No se han podido levantar Porque en muchas áreas de su vida Carecen de la presencia de Dios Y están como con un techo Y una lucha Y es cansado Y la prueba La tentación El carácter Porque esas áreas todavía Aunque eres templo de Dios No han podido ser respaldadas Por la presencia de Dios La palabra adúlteras Que menciona aquí la escritura Significa amante engañado Escuche bien Un amante O un adúltero No engaña a la esposa Un adúltero se engaña a sí mismo Porque él cree que esa relación No va a ser descubierta Él se está engañando Un adúltero no está engañando a sus hijos Un adúltero se está engañando a él mismo Creyendo que sus hijos No van a sufrir las consecuencias De lo que él está haciendo La esposa o los hijos Son el producto del engaño Pero el engañado Es el que adultera Es como que tú te engañas Creyendo Que si haces lo malo Dios te va a respaldar Te estás engañando No nos podemos engañar A nosotros mismos Creyendo Que si practico algo Que está Que van en la corriente del mundo Oh el Espíritu de Dios Va a estar conmigo No nos podemos engañar Hoy Yo te tengo que hablar con claridad Para que no te engañes Para que no cometas el dolor Creyendo Que hacer aquello Que deshonra a Dios Vas a tener respaldo de Dios Dios El Espíritu es celoso Iba a decir Yo no voy a ser parte de ello La palabra amistad Significa tener mucho cariño En la traducción del griego Enemistad significa oposición Y hostilidad Amigo Significa socio por amor En el original Y enemigo Significa adversario Lleno de enojo Entonces yo quiero que leamos Traduciéndolo al griego Lo que Pablo le escribe A los Gálatas Recuerden Pablo se lo escribió A cristianos Y quiero que todos Leamos en las pantallas La traducción original Según el significado De cada una de estas palabras Leamos por favor No sabéis Que tenerle Mucho cariño A quien A quien Es oponerse Hostilmente Contra Dios Levanten la mano Cuantos de aquí Quieren que Dios Sea su enemigo La Biblia dice Que Dios a sus enemigos Lo destruye Pero cuando yo Tengo mucho cariño Al mundo A los deseos Del mundo A la vanagloria De la vida Si yo Estoy teniendo Una ausencia La presencia De Dios Y automáticamente Me estoy convirtiendo En una persona Hostil Delante de Dios Pero miren Que fuerte Lo que dice La segunda parte De este versículo En la traducción Leamos por favor Cualquiera pues Que quiera ser Socio Por amor De quien De quien Se constituye Lleno de que Y enojo de quien Cuantos quieren Vivir enojados Con Dios Cuantos quieren ser Enemigos de Dios Ahora quiero que noten Cualquiera que quiera Dile el que está A tu lado Es tu decisión Dile No decisión De Dios Entonces miren acá Ser amigo Del Espíritu Santo Es tu decisión Ser amigo Del mundo Es tu decisión Si tú decides Ser amigo De Dios Vas a tener La presencia De Dios En todo lo que hagas Decides ser amigo Del mundo Hacerte socio O tomarle mucho cariño Al mundo Te vas a convertir Adversario Y la presencia De Dios No va a estar Con los adversarios De Dios Porque es su presencia Dios da la espalda Y es donde tú Te sientes vacío Donde tú Te sientes atado Donde tú dices Señor ¿Por qué volvió a caer En esto? Porque te convertiste En adversario En el momento Que elegiste Querer hacer Lo que el mundo Te pedía Y entonces Hay ausencia De la presencia Y recuerde Que presencia Es poder Presencia Es autoridad Presencia Es dominio Presencia Es gobierno Presencia Es Dios En ti Levanta tu mano Y di conmigo Señor Yo quiero tu presencia No te ausencia Ahora recuerde Algo es contra Dios No contra el pastor Te enojas Con el pastor Con el líder Ya no quieres Venir a la iglesia Estás contra Dios No contra el pastor Te enojas Con tu esposa Con tu esposo Yo no quiero nada A la iglesia Ya no vuelvo Cuidado Te estás apartando De la presencia De Dios No la tome La tomas Contra la persona Pero te estás metiendo Contra Dios Mira lo que Jesús Dijo en Mateo 6 24 Ninguno Puede servir A dos señores Porque aborrecerá Uno y amará Al otro Estimará a uno Menospreciará al otro No pueden servir A Dios o a la riqueza La palabra riqueza Es el Dios mamón Que es el Dios De este mundo El Dios de este mundo Te dice No des ofrendas Y diemos Para que tengas Ausencia Presencia de Dios No le sirvas a Dios Tienes que trabajar mucho Tienes que dedicarte A tu familia Y trata de que el sistema Por ejemplo Ahora el 15 de agosto Búsqueme en la Biblia Donde el 15 de agosto Es el día de la madre Es el día del comercio Los restaurantes Están llenos Los comercios Se llenan De promociones Para sacarte La plata A ti Para que tú vivas Ay no tengo plata Que le compro a mi mamá Mi esposa se va a enojar Y existe una presión social Para gastar dinero Cuando Dios No está metido en eso Y algunos dicen No yo no voy a ir al congreso Porque el dinero El día del día de la madre O sea Cuál de los dos sistemas A cuál de los dos Tú quieres vivir No sé si me estoy explicando Entonces Digan conmigo Las riquezas Vamos Díganlo con fe Las riquezas No son malas Cuando vienen de Dios La Biblia dice Que la bendición de Jehová Es la que La que Y no añade Toda bendición Que viene a tus manos Que te llene de alegría Vino de parte de Dios Ahí Dios Va a respaldar Ese negocio Porque su presencia Estuvo contigo Pero si te Uy no Si se dan cuenta Esa plata Y empiezas con esa Turbación interna Es que la presencia De Dios No está en ello Ahora Recuerda esto Donde está el amor Del mundo No está La presencia De Dios Porque el Espíritu Santo Es celoso Ahora si queremos Pastor yo quiero vivir Con la presencia De Dios Dígame que tengo que hacer Y aquí viene la clave Del mensaje Pastor yo quiero Que mi matrimonio Este en la presencia De Dios Quiero que mi familia Quiero donde yo vaya La presencia de Dios Que cuando yo pase La gente se sane Que cuando yo camine Los negocios se hagan Que el favor y la gracia Este conmigo Quiero crecer en unción Como hago pastor Sencillo Nunca pierdas El hambre Y la sed Por Dios Digan conmigo Hambre y sed Ah pero con fe Hambre y sed Hermano cuando usted Y yo tenemos Hambre por Dios Cualquier cosa Que Dios nos dé La vamos a disfrutar Pero cuando perdemos El hambre y la sed Por Dios Cualquier cosa Que Dios nos dé Lo vamos a criticar Yo he visto Yo he visto A personas indigentes Metidos en basureros Comiéndose pan Con moho Y les sabe sabroso Los he visto Bebí Comiéndose pedazo De comida Que alguien dejó Tirar una basura Y les sabe rico ¿Por qué? Porque tiene hambre El que tiene hambre Todo lo que le sirvan Se lo va a disfrutar Pero el que perdió El hambre Le pueden servir Langosta Le pueden servir Camarones Le pueden servir Un arroz cantonés Le pueden servir Un sushi Le pueden servir Cualquier manjar Y va a decir No tengo hambre Entonces le hago Una pregunta ¿En dónde está la clave? ¿En la comida Que te ofrecen? ¿O en el hambre Que tú tienes Por esa comida? ¿No dice el Salmo 23? Adereza mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Lo que está diciendo Es que el Señor En mi mesa Va a poner Lo que yo necesito comer Para vencer A mis angustiadores Pero si yo no tengo hambre Por más comida Que Dios me dé Para vencer A mis angustiadores Me voy a morir Sin poder enfrentarlos ¿Cuándo fue El día Que perdiste el hambre Y la sed Por la presencia de Dios? ¿Cuándo fue el día Que te hiciste Escatador De prédicas? Porque antes Cualquier versículo Oh una alegría Pero ahora No esa prédica Está muy light Mejor la otra No la prédica El domingo Si estuvo buena Esta prédica No estuvo tan buena ¿En qué momento Te hiciste Escatador De la palabra De Dios? ¿Sabe? Y quiero que digan Esto conmigo Por favor Los gustos No necesariamente Reflejan el hambre Y hoy en día Las iglesias Han caído En el error De buscar Los gustos Antes que la comida Que el Padre Le da El hambre tuya Por Dios Tiene que estar Por encima De tus gustos Ay no Esa canción No me gusta Yo esa Con esa canción No alabo a Dios A mí si no me toca La que me gusta Yo no aplaudo ¿En qué momento Condicionas El manjar Que papá Dios Te está poniendo En la mesa? ¿Por qué has puesto El gusto Por encima Del hambre? San Juan 3.16 ¡Ja! Esos palos nuevos A mí que me echen carne Buena carne Si no 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 recibo De parte de Dios ¿What? Aquí tengo San Juan Capítulo 3 Verso 16 Un manjar Delicioso Para el que tiene hambre Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Me amó A mí Que se desprendió De lo mejor Que tuvo De su hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en él cree Oh No se pierda Y tenga vida Eterna ¿Sabe que estoy leyendo? Que gracias Que gracias a que Papá Dios Dio a su hijo Yo no voy Para el infierno Yo me voy A la eternidad A vivir Con Jesús Por siempre Oh Que manjar De palabra Es esa Que rica Palabra Eso es lo que Ocupaba Para vivir Pero no Écheme otra Pastor Esa no está Muy buena Écheme una Revelación Los años 80 En aquellos años No había Pantallas No había Televisión Era Una batería Una guitarra Y la Pandereta Cuatro latas De zinc Donde se armaba El culto Y la Gloria De Jehová Descendía En ese lugar ¿Por qué? Porque hoy en día Tenemos tantos gustos Que si no me ponen La letra No canto Pero cuando había Tampoco Se disfrutaba Tanto Pero ahora Que hay tanto Se disfruta Muy poco Alguien me está Escuchando el día De hoy En qué momento La iglesia Perdió el hambre Y la sed Por la gloria De Dios Si papá Dios Me pone un versículo Con ese versículo Venceré al diablo Venceré la prueba Eso es lo que necesito Y seré más que vencedor No ocupo otra cosa Solo ocupo Comerme Lo que Dios Tiene para mí Porque tengo Hambre y sed En su palabra Levanta tus manos Y dile Señor Perdóname Si he perdido El hambre Y la sed Han puesto el gusto Hermano Muchos A ese muy gritón Ese muy pasivo Es que Hoy no Es que hoy no Contó chiles Es que sentí Que me lo estaba diciendo A mí Claro Te lo estoy diciendo A ti A quien más Y a quien vino Mira Lo que Digo Que dijo Un salmista No se sabe A ciencia cierta Quien lo escribió Salmo 42 1 No fue David Pero tampoco La Biblia No da luz De quien fue Como el siervo Brama Por las corrientes De las aguas Así clama Por ti Dios El alma mía Él pone una parábola Y dice Así como el siervo Jadea Ustedes saben que En el África En los desiertos Cuando se seca un pozo Tienen que caminar Kilómetros De kilómetros De kilómetros De kilómetros De kilómetros Para llegar a otro pozo Y lo que le da la fuerza A los animales Para llegar Es saber Que van a encontrar El agua Que les va a dar Las fuerzas Para seguir viviendo Porque Dios Va a traer las multitudes Donde haya agua viva Donde haya presencia De Dios Ahí vamos a poder Estar bebiendo De ese pozo de agua Entonces dice Como el siervo Brahma Buscando el agua Así Dios clama Por ti A mi alma Verso 2 Mi alma Tiene Que tiene El alma De ese salmista Que decía Sé de quien Sé de quien Cuantos aquí Tienen hoy Sé de Dios Te hago una pregunta Cuantos aquí Tienen hambre Y sé por más De Dios Pues Dios Te va a saciar Tu hambre Y tu sed Y dice Mi alma clama Como el siervo Clama por las aguas Así clama De sed Dice por Dios ¿Por cuál Dios? Del Dios vivo Y si él se hace Una pregunta ¿Cuándo será el día Que vaya Y me presente Delante de Dios? Y conmigo Bien fuerte Dios Además dice Le que está A su lado Dios No le da De comer Al que no Tiene hambre Dios no dice Dios no dice Mi hijito Toma 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 Por favor Y usted dice No 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 Quelo Tome Mi chiquitito No Quelo Dios te dice Aquí está Tu manjar Pero depende De ti Del hambre Que tengas Cuanto Te puedas Comer El problema No está En Dios El problema No está En el Espíritu Santo El problema Está En el hambre Y la sed Que yo tenga Dios No dice La Biblia Que Jesús Dijo Yo soy El pan De vida Eterna El que Tiene hambre Venga a mí El que Tiene se Le haré Beber del agua De vida Y de su interior Correrán ríos Para vida Eterna Dios dice Yo soy El pan Tienes hambre Venga a mí Yo soy El pan Te voy a saciar De pan Cuando uno Pierde el hambre No le importa Congregarse O no Congregarse No le importa Cantar O no cantar No le importa Adorar O no adorar No le importa Si el de la par Se lo está llevando El diablo Porque usted Perdió El hambre Pero el que Tiene hambre De Dios Escucha cualquier Versículo Escucha San Juan 3 16 Escucha Que el coro Que decía Cuando los Santos Marchen Ya Hacia la Patria Celestial Señor Yo quiero Estar allá Cuando los Santos No Música De viejos Esa Música De viejos A mí Écheme Algo Más Moderno Si quiere Que me Mueva El gusto Por encima Del hambre Sabe Que ha sostenido Este ministerio Se lo digo Con mucha humildad Que yo tengo La misma pasión Por Dios Que hace 20 años Que me convertí Pero cometí Muchos errores Fallé Mucho Mi carácter Muchas veces Me sentí Temorizado Muchas veces Me sentí Angustiado Muchas veces Sentí Las ganas De dar el paso Al lado Pero no Lo hice ¿Por qué? Porque el hambre Y la sé Por Dios Jamás Se me ha quitado Pero hay gente Dice No ya no más Estoy cansado Ya no quiero Mucho trabajo Sabe 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 que Mi hijo Dios Deja De estar Poniendo Atención A esos Líderes Que lo que Están Haciendo Es Blafemando Contra lo que Yo los puse A hacer Pon tu mirada En aquellos Que se están Yendo al infierno Porque mientras Pierdas una semana Tratar de Convertir Y tratar De convencer A este Yo te puedo Usar en un Segundo Para convertir Y convencer Aquel que va Camino al infierno Hoy te digo Iglesia Nos están Esperando La multitud Para los Que tenemos Hambre Y sed Por salvar Costa Rica A veces es más fácil Que el diablo Sea más obediente Que los mismos Cristianos Usted le dice al diablo En el nombre de Jesús Fuera Dice el diablo Ya me largo Entonces Y usted le dice Un hermano Siéntese ahí ¿Por qué? Hay que hablarle Como al diablo A ver si acaso En el nombre de Jesús Te sentas Y te callas Digan conmigo Bien fuerte Si no hay hambre Sé por Dios Tendré Hambre Y sé Por otras cosas Mira lo que dice El salmista Y agárrese la silla Porque aquí viene Un bombazo Para todos Fueron milágrimas Verso 3 Mi pan de día Y de noche Mientras me dicen Todos los días Donde está Tu Dios En lugar de alimentarse La palabra de Dios Este hombre Se tuvo que alimentar De sus propias lágrimas Señoras y señores Cuando usted no se alimenta Y no tiene hambre Y sé por Dios Terminará comiéndose Las consecuencias De sus inflicciones Y situaciones De la vida Porque andas Buscando en los hombres Lo que el Espíritu Santo Te puede dar Es que a mí Nadie me llama A mí nadie me pregunta Cómo estoy Me está yendo En el grupo Nunca vienen A visitar el grupo ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo Siempre está contigo En ese grupo Por eso no tienes Que esperar Que alguien Llegue a visitarte O alguien me escucha Hoy El que está Hielo de Dios Lo tiene todo Es que a mí Nunca me motiva A mí nunca me dice Lo bien que estoy Haciendo las cosas Porque no manda La presencia de Dios Y escucharás Bien Buen Siervo Y fiel En lo poco Has sido fiel Prepárate A lo mucho Te pondré Tengo tanta hambre Y sed de Dios Que sé que Él tiene el pan Para mis aflicciones Tiene el agua Para mi sed Porque Él dijo Que el que bebe Desagua No tendrá Sed jamás Y cada vez Que me paro En este púlpito No es porque Estoy el super hombre Porque soy la super estrella O porque no tenga problemas Me paro en este púlpito Porque tengo tanta hambre Y sed de Dios Que quiero que toda la iglesia Beba y coma De lo que Dios Nos está trayendo A todos los que estamos acá Pero tú tienes que tener Tu hambre y tu sed Verso 4 Y aquí viene algo Que me rompe el corazón Porque esto que voy a leer Lamentablemente Lo veo a menudo En las iglesias Y algunos de ustedes Pasaron por aquí Me acuerdo de estas cosas Y derramo mi alma Dentro de mí ¿De qué te acordás Salmista? Contanos De cómo yo Fui con la multitud Y la conduje Hasta la casa de Dios Entre voces de alegría Y de alabanza Del pueblo en fiesta Él habla De algo que hacía Pero que ya dejó de hacer Me acuerdo cuando yo El alma se abate Porque ya eso No lo estoy haciendo Yo hermanos Sin servir a Dios Me muero Por mil venas Corre Servirle a Dios Porque servirle a Dios No es un privilegio No es un llamado Es la misericordia Que Él ha tenido conmigo Que siendo tan imperfecto Me dé la oportunidad De ser usado Con su espíritu Para que otras personas Escuche Te voy a decir algo Que tal vez va a sonar Como una blasfemia Pero Dios Sin nosotros No puede hacer nada En la tierra Dios ocupa tus manos Ocupa tu boca Ocupa tus actos Ocupa tu fe Para Él manifestar su poder Hoy estaba administrando En el servicio a las 10 Y había una Una jovencita De raza negra Sentada allí Y voy pasando Y el espíritu Me hace así Así literalmente sentí Ponle la mano Y me dice el Señor Hija Extraño Cuando me cantabas Extraño Tus melodías Y esa mujer Empieza a gritar Te extraño Le decía Dios Extraño Cuando te metías En tu cuarto Y me adorabas Con tu voz Te extraño Cuando te parabas En la plataforma Y me adorabas Con tu corazón Y esa mujer Gritaba ¿Por qué? Porque perdimos En el camino El hambre Y nos hicimos Catadores Ahora está el gusto Por encima Del hambre Usted no tiene Que venir a esta iglesia Porque le gusta Usted tiene que venir A esta iglesia Porque tiene hambre Que ama Pero el que pierde El hambre Y la sed Que calor ¿Qué hora va a terminar Ese pastor Gritó Pero el que tiene hambre Sabe que dice Más Más Deme más Cuando pierdes El hambre Y la sed Pierdes los nutrientes Que necesitas Que necesitas Para vencer a tu enemigo Pero cuando vienes A mi presencia Yo te doy Los nutrientes Que necesitas Te lleno la sed Que necesitas Y de ahí Cobras fuerzas Y vas a agarrar El espíritu de temor El espíritu de adulterio El espíritu inmundo Y le vas a decir Hoy Te llegó tu día Hoy Te llegó tu hora Porque el poderoso De Israel Va dentro de mi Como poderoso Gigante Oh aleluya Por eso Aleluya Bebe del espíritu Termino Leyéndote el verso 7 ¿Cuántos han escuchado La frase Un abismo Llama a otro abismo Ahí está en la Biblia Un abismo Llama a otro A la voz De tus cascadas Todas tus ondas Y tus olas Han pasado Sobre mí Míreme acá El salmista va Como un siervo Y bebe Pero el espíritu dice Tú viniste a mí Con sed Pero mis olas Mis ondas Te van a cubrir Dios nunca te da Al nivel de la sed Que tienes Él te da más De lo que tú pides Porque eres el que te anhela Más de lo que tú me anhelas Lo que está diciéndole Dios Es tú viniste a mí Con sed Como un siervo Pero mis olas Te van a cubrir Por completo Muchas veces Llega la presencia De Dios Cansado Y dice yo Yo no aguanto Y el Señor dice No te preocupes Hijo te voy a dar Más de lo que viniste A pedirme Y sus olas Como en este momento Yo siento mi espíritu Como olas de Dios Que están viniendo Sobre todos Los que tienen Sed y hambre Del espíritu Pero lo segundo Que dice ahí Es que un abismo Llama a otro abismo Todos nosotros Tenemos vacíos En nuestro interior Que cuando se llenan Este abismo Que se llenó Le dice otro abismo Ven Aquí vas a ser llenado Porque a mí Ya me llenaron Tú vienes a la iglesia Y te llenas Pero de repente Tenías un abismo En el área sentimental Porque tu novio Te traicionó Tu mujer Y tenías un vacío Y este abismo Le dice Área de tu vida Que está vacía Ven Porque el Espíritu Santo Te va a llenar Y ahora Llenaste el vacío Interior Pero llenaste el vacío Que dejó esa persona Pero resulta Que había un vacío En tu vida De la niñez Y el Espíritu Ese abismo Llama al otro abismo Para ser lleno Y un abismo Una vez lleno Llama a otro Y nunca Vas a sentirte vacío Porque cada vez Que Dios te llena Habrá otro abismo Listo Para ser llenado Por el mismo Dios Una pregunta ¿Cuándo se le quita A usted el hambre Naturalmente hablando? ¿Cuándo comes? ¿Cuándo se te quita La sed? Pero en Dios Es al revés Entre más bebes Más sed Tiene de Dios Entre más comes Más hambre Tiene de Dios Una de las cosas Que han pasado En mi vida Es que yo he notado Como Dios Ha venido llenando Áreas de mi vida Y una vez que veo Un área llena Hay otra área Que se empieza a llenar Y es como un recipiente Que se llena este Pero el agua de este Pasa a este Y el agua de este Pasa a este Y el agua de este Pasa a este Y cuando te das cuenta Tu vida por completo Empieza a tener Cambios radicales Y es que un abismo lleno Llama a otro abismo Para llenarlo Pero si no llenas Ese vacío de Dios Lo vas a llenar Con la marihuana Con el pecado Y ahí es donde Va a haber ausencia La presencia de Dios Lo llenas de pastillas Lo llenas Con dinero Creyendo que un mejor carro Llena ese vacío Creyendo que una posición Ministerial Oh si yo fuera el 12 El pastor Si yo fuera el pastor Si fueras el pastor Ya no hubiera iglesia Porque tu vacío Se basa en una posición No en una relación Yo no soy el pastor Por posición Dios me puso como pastor Por la relación Que toda mi vida He tenido con Él Y algo vio en mí Que dijo Te voy a dar esta posición No, no fui No, esta posición No me la dio Mi instituto teológico No me la dio El Centro Internacional De Estudios Ministeriales Del cual me gradué No Esta me la dio El vacío Que Jesús un día Vino a llenar Ahora mi experiencia Jesús un día Un 25 de diciembre Llenó el vacío Mi corazón Pero después de ahí Un abismo Empezó a llamar A otro Para ser lleno Pero nunca He perdido el hambre Llena el Espíritu Santo Por la presencia De Dios Hoy es el día Hijo De llenar tus abismos Hoy hay personas En las iglesias Deprimidas Angustiadas Y escuchan buenas Prédicas Pero no han llenado Son vacíos Quieren llenarlos Con un abrazo De un hombre Quieren llenarlos Con una mujer Escucha, escucha, escucha Alguien que haga esta palabra Quieren llenarlos Volviendo a hacer Lo que hacían antes Es que Si yo volviera a tener El ministerio que tuve Yo sería feliz No señores Tú no eres feliz Por lograr Alcanzar Lo que un día perdiste Eres feliz Por lograr Alcanzar La felicidad Que hoy necesitas Y si eres feliz Con lo que tienes hoy Dios te puede Entregar mañana más Pero primero Llena este abismo Y Dios decidirá Si trae otro abismo Para ser llenado Pero hay algunos Que quieren llenar El abismo 10 Sin llenar El abismo 2 No se puede Porque piensan Que su bendición Está en el abismo 10 Yo lleno el abismo de hoy Y el Espíritu Santo Es el que dice Abismo tal Ven te vamos a llenar Ven Un pastor que cayó en pecado Otro pastor le dije Mira decime la verdad Porque vos caíste en pecado Y me dijo Su respuesta fue esta Yo era el dueño De una hortaliza Y todos comían De la hortaliza Que yo tenía Pero yo Yo me morí de hambre No podemos ser Personas que le demos A los demás Y no seamos los primeros En alimentarnos Para darle a los demás Termino con Juan Lucas 11, 11 Que Jesús dijo Mi amado Señor Que el padre de vosotros Si su hijo le pide pan Le hará una piedra O si le pide pescado En lugar de pescado Le hará una serpiente O si le pide un huevo Le dará un escorpión Pues si ustedes siendo malos Saben dar buenas dadivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre celestial Dará El Espíritu Santo A quienes el padre Le da el Espíritu Santo A quienes Huevos Harina Y pescado La dieta básica De cualquier ser humano Jesús dijo Así como ustedes Como padres Le dan la dieta básica Para que sus hijos Vivan Así el padre Te da el Espíritu Santo Con una dieta básica Para que tú puedas vivir Dios comparó El alimento natural Para vivir Con el alimento espiritual Para vivir Todos aquí nos alimentamos Corporalmente Pero algunos Están desnutridos Espiritualmente Porque Dios Te da el Espíritu En la medida Del hambre Y la sed Que tú tengas Hoy te dice Dios Vuelve a tu Primero De acuerdo Cuando levantaba En la madrugada Orar Pero ahora Ahora soy líder Ahora en los discípulos Ahora tengo 20 años Ser cristiano Yo con costos No el domingo Voy a la iglesia Para estar bien Pero a mí Que no me comprometa Con nada Porque mis estudios Mis sueños Mis proyectos Tienes tanta hambre De esas cosas Que te estás Muriendo Espiritualmente Porque no le pides El hambre Con el Espíritu Santo Cualquier canción Te hace adorar Eres increíble Todo poderoso Y grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado Estás Bienvenida mujer al congreso Mujer es tu tiempo En su presencia Hoy vamos a conversar Con la pastora Lucrecia Para que ella nos comente La experiencia Que vamos a tener En ese congreso Pastora bienvenida Yo sé que para muchas mujeres Estamos a la expectativa De este congreso Y por qué llegó el tiempo Para esa mujer En este congreso Claro que sí Gracias por este tiempo Tan especial Tan especial Bueno mujer Es tu tiempo En su presencia ¿Qué es lo que Dios Va a hacer contigo Mujer? Hay un tiempo Para todo Dice la palabra de Dios Que la mujer samaritana Todas las mañanas Ella iba a un pozo A sacar esa agua Que ella tenía que llevar A su casa Era el tiempo Que Jesús Había tomado Para ella Y como lo puede leer En la escritura Esa mujer Cuando llegó al pozo Se dio cuenta Que estaba ahí Jesús Y usted lo puede leer En su casa Pero ese era el tiempo Para ella Por eso este año Ese es el tiempo Para ti Mujer es el tiempo En tu presencia Es algo que Dios Puso en mi corazón Que va a ocurrir Con todas aquellas mujeres Que van a estar con nosotros Y por eso te invito a ti Para que estés con nosotros En este congreso Que sé que marcará tu vida Gracias pastora Mujeres Esta es la invitación No se limiten Llegó tu tiempo Mujer Recuerda Que debes reservar Aquí están apareciendo Los números en pantalla Recuerda Agendar Estas fechas En tu calendario 14 y 15 de agosto Te esperamos Me conoces Si eres bien Yo te seguiré Por ti viviré Cada día Mujer es la invitación Mujer es la invitación Gracias.